Entonces Para un chico Tan chico Irse lejos por ahí de la familia Y Y eso Digo Creo que también hay cierta Inconciencia Cuando sos chico Total Total ¿Cómo vos Digo vos Jugador, cómo lo manejaste Qué es lo que Digo, lo que te pasó Vos querías ser jugador de fútbol y ya lo dijiste De muy chico Llegaste a ese lugar y cómo Fueron esos primeros pasos Del profesionalismo Para alguien tan chico O sea, hoy es normal En esa época no era normal O sea, vos jugaste el Mundial 94 con 17 años ¿No? Sí Sí, la verdad es que Bueno Es todo bastante Muy inconsciente La verdad es que No te lo piensas mucho Porque Ahí estás Te dan la oportunidad Y es todo lo que has soñado En tu vida Y bueno Tú vas e intentas Te dar El mejor Que puedas Pero sí que Una vez que estás en casa Solo Empiezas a pensar un poco La situación Y sí que Te da un poco de miedo Pero Pero lo importante Es Estar preparado Sobre todo ¿No? Estar seguro De sí De haber entrenado Lo suficiente Para Para ser capaz De competir Con los mayores Esto es lo primero Pero luego pues Todo el apoyo Familiar Del club Todo esto es muy Muy importante ¿No? Porque al final Pues me he ido Solo Pero mi padre Mi madre Iban siempre ¿No? Con mis hermanos Y al final pues Tenía muchas visitas Estaba cerca Esto es un apoyo Fundamental Pero Repito Lo más importante Es que esté Capacitado ¿No? Si Si tú has dado Todo Y has aprendido Todo lo que has podido En las categorías De base Pues Y está confiante Pues Yo creo que ahí Ya vas inconsciente ¿No? Y además Cuando eres joven Pues Tienes Tienes bastante Más Coraje ¿No? Y Te tiran ahí Y tú vas Y luego piensas Pero Luego Pienes Ya 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 Está hecho Todo Yo me acuerdo Pues Partidos Increíbles Con Equipos Equipos Argentinos En esta edad Hemos jugado Libertadores Contra Boca Contra Vélez Y bueno Era un partido Yo no me acuerdo Otro partido Pero Pero era un partido Increíblemente Competido ¿No? Jugar Contra Los argentinos Además De la rivalidad Que tenemos Entre Brasil Y Argentina Pero era un partido Muy muy duro ¿No? Y para un chico De 16 años Y antes también Que me acabo de acordar Es que había Había mucho más Presión ¿No? Los defensas Pues Te amenazaban ¿No? Intentaban Intimidad Y hoy en día Es mucho más Relax ¿No? Hay menos Hay menos cámaras También ¿No? Sí Había Muchísimas menos Cámeras En los partidos Entonces Yo me acuerdo Un partido Con el crucero Fui a jugar Con el campeonato Minero Esta anécdota Es increíble Porque Cosa de jóvenes ¿No? Y Pero Iba muy confiado Y dije En una entrevista Un miércoles Jugaríamos el domingo Y dije En la entrevista Que marcaría Tres goles Y bueno Ya ni me acordaba Llegamos al partido Minuto dos El balón Está en mi defensa Y yo mirando Así Y tal Viene uno Por detrás Y Yo me cago No sabía Ni de dónde venía Me levanto Ya Con sangre Y tal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí no Vas a marcar Tres goles En su puta vida Hijo de puta Cabrón Y yo Hostia Que hostil ¿No? No es para tanto No es para tanto Pues nada Pasados Diez minutos Yo hablé Con el árbitro Y el árbitro No Pero nadie Ha visto nada En línea No ha visto nada Pasados diez minutos Viene el tío Y otra vez ¡Pam! Casi me rompe Otro dente Y faltando cinco minutos Para acabar La primera parte Me pega otro puñetazo Sin que me enterara De nada ¡Pam! Y de verdad Que pues No había Muchas cámaras Y no se había visto De ningún lado Las imágenes Pero tenía La boca Rota Tenía Cortes De todos los lados Tres puñetazos Así sin ver Y nada Y yo salí Llorando Del campo ¿No? Dieciséis años Totalmente Inexperiente Y lloraba Lloraba Salí de una entrevista Llorando Porque me estaba Pegando ese balón Y nada Volví a la segunda parte Me han tranquilizado Tal Y entonces Ya quedé mirando Ya no miraba Mucho el balón Miraba donde estaba El cabrón este Y al final Ganamos el partido Tres cero Y más que los tres goles Pero me pegaron Tres cero Tres Tres